¿Quieres aprender a armar tu planta de energía solar para tu aire acondicionado de 12.000 BTU? Quédate aquí y descubre cómo hacerlo. Sopla y sopla, venta de aire acondicionado. Bien, en nuestro tablero virtual lo que vamos a hacer es buscar primero la ficha técnica del aire acondicionado que vamos a trabajar. En este caso es un aire acondicionado de 12.000 BTU. En la ficha técnica nos dice que aproximadamente, según los estudios que ha hecho la marca, tiene un consumo de 143 kW mensuales. Esos 143 kW mensuales lo vamos a dividir entre 122 horas, 132 horas, que es el tiempo en el cual se les hizo el estudio. Entonces, primero pasamos los 143 kW mensuales a vatios, serían 143.000, y después dividimos esos 143.000 entre 132 horas, que fue el tiempo que se les hizo el estudio. Por lo tanto, el aire acondicionado podría consumir por hora 1.084 vatios. Si utilizamos el aire 8 horas al día, tendríamos un consumo diario aproximadamente de 8.672 vatios hora día. Ahora bien, siempre nosotros, en nuestro canal, les hemos recomendado trabajar con factor de seguridad. ¿Qué significa factor de seguridad? Trabajar un poco por encima la necesidad que tengan para no tener ningún inconveniente el día de mañana. De pronto el día estuvo un poco nublado o hay pérdidas y demás. Entonces, el factor de seguridad que les recomiendo es un 30%. Por lo tanto, vamos a estar un poco más por encima de la necesidad, un 30%. Multiplicamos el consumo por 1.3 nos daría 11.274 vatios hora día. Ese sería nuestro consumo para nuestro aire acondicionado de 12.000 BTU 8 horas al día. Vamos a utilizar 6 paneles solares de 605 vatios. 6 paneles solares de 605 vatios. Y vamos a trabajar dos paralelos y vamos a trabajar por trios. Estos tres vamos a hacer una serie con cable número 6, perdón, cable 6 milímetros cuadrados solar. Y vamos a utilizar los respectivos MC4. Vamos a ponchar todo muy bien. Y para hacer nuestro arreglo de paneles, vamos a utilizar las Ys MC4. Aquí tendríamos una, acá tendríamos otra, acá tendríamos las Ys de positivos y acá las Ys de negativos. Teniendo todo el circuito, tenemos estos seis paneles. Tendríamos estos seis paneles de 605 vatios pico, que son Canadian Solar, Monocristalinos, Monoper, que son los que nosotros trabajamos acá. Tendríamos una potencia pico en panel de 3630 vatios pico. Tendríamos una tensión, tendríamos una tensión total de 126 voltios. Listo, 126 voltios porque cada panel aproximadamente da unos 41.5 voltios, si no estoy mal. Tocaría revisar la ficha, pero más o menos sería de esos 126 voltios. Y en total 37 amperios. Tenemos el positivo total, que lo vamos a llamar el A, y el negativo total, que va a llamarse el B. ¿Por qué le coloqué estos nombres? Resulta que como nosotros estamos haciendo una planta de energía solar, tenemos que conectarnos al inversor cargador con MPPT, compatible con batería de litio, que vamos a utilizar acá. Pero antes de llegar al puerto de panel solar de este inversor cargador con controlador MPPT, que muchos de ustedes les llaman inversor híbrido, tenemos que interrumpir por medio de un breaker de 50 amperios DC. Entonces, por ejemplo, esto está demasiado didáctico, muy muy fácil. Y si te gustan estos videos, no olvides darle like y comentar desde qué lugar del mundo nos estás viendo, que eso nos sirve muchísimo de apoyo para poder seguir sacando estos videos que nos cuesta a nosotros mucho trabajo. Así que, si quieres hacer tu donación vía Paypal, en la descripción de este video, te voy a dejar mi cuenta de Paypal. Bueno, entonces llegamos acá al mini-breaker, en el puerto A y B, positivo y negativo. Atornillamos estos breakers, estas protecciones deben de estar guardadas en un tablero, ¿no? Utilizar tubería, IMC o IMT. Si requieres una asesoría o cotizar tu asesoría para tu proyecto de energía solar, me puedes contactar acá abajo. Están mis datos de contacto. Y si quieres aprender más, recuerda que estamos dando nuestras capacitaciones de energía solar. Y todos nuestros suscriptores de YouTube tienen una beca del 80%. Entonces, interrumpimos acá con este breaker de 50 y la salida de este breaker iría al puerto de panel solar del inversor cargador. Muy sencillo. Ahora, en nuestro arreglo de baterías, este proyecto es una berraquera porque lo vamos a trabajar con baterías de litio. Son cuatro baterías de litio de 100 amperios, 48 voltios, Pylon TET. Y para hacer los paralelos, venden unos cables especiales en el proveedor de estas baterías, que somos nosotros. Si estás en otro país del mundo, pues, tocaría buscar otro tipo de proveedor. Pero nosotros te podemos ayudar con tu proyecto vía remota. Te podríamos cotizar tu asesoría. Bien, entonces, esos cables los vende el proveedor para hacer los paralelos. Hacemos los paralelos, ¿cómo? Pues, estas baterías tienen dos negativos y dos positivos. Entonces, tomamos un positivo, lo enlazamos con un positivo de la otra batería. Un positivo con el otro positivo, un positivo con el otro positivo. Y lo mismo hacemos con los negativos. Al final, vamos a tener el positivo total, que lo vamos a llamar F, y el negativo total, que lo vamos a llamar E. Este banco de baterías sería de 400 amperios a 48 voltios. Y ese cable especial para conexión de baterías con un terminal especial es un cable número 4. Bien, entonces, ingresamos al breaker de baterías, que sería un breaker. En este caso, les recomendarían uno de 80 amperios estaría bien. Sí, perdón, de 80 amperios estaría bien. El puerto EIF y la salida iría al puerto del inversor cargador con MPPT. Bien, ahora bien, el inversor va a sacar corriente alterna, 110. Tenemos la línea del neutro, que lo vamos a llamar IJ. IJ, vamos a ingresar a un mini breaker de 32 amperios de corriente alterna. Y la salida, podríamos conectarla directamente a un tomacorriente o a un tablero donde esté prendido el aire acondicionado. Recuerden que debemos aterrizar todo, debemos aterrizar todo al polo a tierra, el puerto del inversor cargador de tierra, a la bornera de tierras, que podría estar en el tablero residencial, o acoplarlo de alguna forma, con una bornera de tierras en este tablero, al polo a tierra de la casa. Los paneles solares deben de tener una estructura en aluminio certificada para panel solar. Esa estructura también la vamos a aterrizar a tierra por medio de un cable, un cable que puede ser número 8, a la bornera de tierras o al polo a tierra. Y este sería como tal nuestro proyecto. Seis paneles solares, canadian solar de 605 vatios, monoper, todas las protecciones, un inversor cargador con MPPT de 4000 a 48 voltios, salida monofásica, todo el cable y las protecciones, el tablero de las protecciones y cuatro baterías de litio de 100 amperios, 48 voltios. Muy bien, ese sería como tal nuestro proyecto. No olviden suscribirse, darle like a este video y que estamos dando nuestras capacitaciones. Así que matriculate ya en la descripción de este video está mi contacto.